La salud de la humanidad. Fernando Valladares. Es preciso comprender el pasado del Delta del Ebro para entender su futuro. El Delta del Ebro no siempre estuvo ahí ni tuvo la configuración que conocemos. El río llegó por primera vez al mar Mediterráneo hace unos 13 o 15 millones de años, pero ha cambiado mucho, especialmente en los últimos siglos. El Ebro y muchos otros deltas en el Mediterráneo han sido algunos de los primeros ecosistemas en experimentar impactos humanos significativos. El Ebro histórico, desde los romanos hasta bien entrada la Edad Media, desembocaba prácticamente a la altura de la actual amposta, es decir, unos 23 kilómetros antes de lo que lo hace en la actualidad. El ganar los 300 kilómetros cuadrados de tierra emergida que tiene en la actualidad lo realizó en poco tiempo, sobre todo durante los siglos XV y XVI, coincidiendo con la expansión del Imperio Español bajo el reinado de Felipe II. La construcción de gigantescas armadas provocó no solo una gran deforestación, sino la erosión suficiente para aportar, en poco tiempo, una inmensa cantidad de sedimentos que permitieron una expansión sin precedentes del Delta del Ebro. Los marineros ingleses quedaron sobrecogidos ante la magnitud de la flota española. Fue la aciaga decisión de rodear Gran Bretaña lo que más se recuerda de la empresa de la Armada. Aunque perdieron muy pocos barcos en la batalla contra la flota inglesa, decenas de naves españolas naufragaron por las horribles y numerosas tormentas sabidas en aquel agosto de 1588. El Delta del Ebro ha sido y es un sistema profundamente alterado por las actividades humanas. Es un sistema muy productivo y no debe extrañar, por tanto, que lo sea también desde un punto de vista de la producción agrícola. Destaca el cultivo del arroz, una tradición que ha cobrado fuerza con la introducción de nuevas metodologías y maquinaria. Son precisamente estos cultivos de arroz, que permanecen inundados una buena parte del año, los que resultan más vulnerables al cambio global. Aprovechemos, paremos y pensemos de qué manera queremos gestionar nuestro litoral o nuestras zonas húmedas de cara al futuro. No nos podemos permitir, insisten los expertos, perder los ecosistemas que ayudan a paliar los efectos del cambio climático, que sufrimos cada vez con más frecuencia. Entre los múltiples impactos ambientales que afectan al Delta del Ebro destaca la introducción, voluntaria e involuntaria, de especies exóticas. Ríos, marismas, canales, pequeños embalses, son un refugio ideal para las más de 200 especies exóticas que se han introducido en el Delta del Ebro y que con el calentamiento se ven favorecidas, al provenir muchas de ellas de zonas tropicales. El caracol manzana, el cangrejo azul y americano, los peces sol, los siluros, gambusias, mosca negra, mosquito tigre y rana toro, entre otras, son especies que desplazan a las nativas y que alteran el funcionamiento de los ecosistemas. Los deltas se clasifican en tres tipos principales, dominados por el río, dominados por la marea y dominados por las olas. Con la forma puntiaguda del Delta del Ebro, podemos tener por seguro que ha estado dominado en el último milenio por el río que mantenía atrás el embate de las olas. Los seres humanos que indirectamente impulsaron el crecimiento del Delta en los últimos 2.000 años, y especialmente en los últimos cinco siglos, hoy lo hacen morir de hambre. Las aguas del río Ebro se han desviado para el riego. El caudal del Ebro bajó a menos de la mitad durante el siglo XX. La dinámica de los sedimentos ha cambiado drásticamente. Ahora hay 187 presas en el río y la mayoría de los sedimentos se quedan en las presas en lugar de llegar al mar. Se ha calculado que la represa de los ríos, combinada con el aumento del nivel del mar por el cambio climático y el hundimiento de la Tierra, harán que el 40% del Delta pueda quedar sumergido para el 2.100. Si no tomamos medidas drásticas, si no repensamos y recomponemos la línea de costa, las infraestructuras asociadas y los aportes de agua y sedimentos, el Delta del Ebro tiene los años contados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!